Marianita se llamaba Tenía hermosa su carita, sus labios como el rubí Su mirada era muy tierna, yo al verla me enamoré Yo quería volver a verla, pero ya no regresé Ahora que quiero decirle, ya no la puedo encontrar Pero al cielo hay que pedirle, que yo la vuelva a mirar Somos Web Music Con lápiz en la mano, le escribí esta canción Pues es una joven linda, que me robó el corazón Yo pensando en encontrarla, no muy tarde la encontré Ella me brindó su mano, y un beso le robé Marianita se llamaba, y así se ha de llamar Hace tiempo la buscaba, pa' ver si la puedo amar ¡Es una joven linda! Te lo que me robó, me enamoré ¡Es una joven linda! Te lo que me robó, me enamoré Gracias.